¿Has ganado la Champions todavía? Es que hablas de que 2009 te cambió la vida, de las apuestas, de Dios... Dios. De hecho, no solamente no habéis ganado la Champions, sino que es la primera vez en 4 años que no hacéis el ridículo cayendo en cuartos. Vamos mejorando. Yo no te digo ridículo. Está bien. Está bien. No, 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 eso no lo acepto. No, 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 no. No, 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 caeré de cuartos. No, yo al Madrid nunca le he dicho ridículo. No, no, no. Nunca diga ridículo. Pues el Madrid... Ha hecho el Madrid fracaso. Ha hecho el Madrid fracaso. Ha hecho el Madrid fracaso. No, no, no. Ha hecho el Madrid fracaso. 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 No, 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 no. Pues no me gusta que se diga un futbolista. Eso lo digo yo. Pues ridículo a mí no me gusta. Hombre, sí. No, no, no. Que se lo digan al Madrid. A mí no me gusta que se lo digan a ningún jugador. Cuando el Alcorcón te pinta la cara cuando la pintó. Pues no me gusta. Pues no me gusta. No, 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 no. Es que ridículo suena muy feo. Ridículo son las palabras. A ver, periodista ridículo. Es que no estoy diciendo que el Barça es ridículo. Lobo, lobo, lobo. Yo lo conozco así. Pero... No, ahora sí. Lobo, lobo, lobo. Escuchame que te lo explico. Lobo, lobo. Yo te escucho. Lobo, lobo. Lobo, lobo. No he dicho. Vale. Hay una diferencia entre... Fracaso, di fracaso. No, que no. Si no tienes que darnos tú la RAE. Sí, que la RAE. Yo tengo que regatear. No, que regatear. No, que regatear. No voy a regatear ahora, lobo. Que está muy bien aplicada en algunos casos. Regatear. Pero solamente es... No es lo mismo que yo digo. El Barcelona es ridículo. Que no lo he dicho. Y jamás lo diré. He dicho, el Barcelona cae en Europa de manera ridícula. Sí. El Madrid este año cae en Europa de manera ridícula. Sí. ¿Vale? Es un adjetivo. No hacia el equipo, sino de la manera. Con el menú del Ajax. De la manera de caer. Pero estás poniendo a Messi por las nubes. Si el Ajax ganó la Champions, será menos ridículo. Será menos ridículo. Totalmente. Pero que nos tenemos que centrar un poco. Que Messi lleva dos goles en seis años en cuartos. Que lo hice muy bien ayer. Y está muy bien. ¿Y Messi? No, no, no. ¿Pero ahora vas a meterte con Messi? A ver, que... Pero si Messi... Tus ojos no verán nunca nada igual. Pero tú sabes que... Tus ojos no van a ver nunca nada igual. Sí, sí. Pero no va a haber nada igual. Y lo sabes. Habla de detenidas. Y lo sabes. No hay nadie en la capa de la tierra que haga eso. Nadie. Así. Así. Históricamente. Históricamente. La banda de la derecha. Claro que te pongo nervioso. Porque te saco los números. Sí, sí. Porque te saco los números y te pongo nervioso. Dos años menos. 600 goles. Mira, escúchame. ¿Qué me estás diciendo? Escúchame, Lobo. Escúchame un segundo. A partir de cuartos de final. A partir de cuartos de final. A partir de cuartos de final. Cuartos, semifinales y final de la Champions. Cristiano lleva 42 goles. Que sí. Messi, ¿a partir de cuántos? Lleva 20. Que sí. La mitad. Habla de ser determinante. Oye, que sí. Los números no vas a poder borrarlos, Lobo. Oye. El fútbol te gusta, pero los números están ahí. Yo de goles nunca te hablaré. Pues ya está. Quédate con esos. Si es que prefiero uno de él que 25.000 de los otros. Pues yo no. Prefiero uno de él que 25.000 de los otros. Porque los que me llevo a la cama no tienen nada que ver con los vuestros. Es que yo no me llevo con esa cama. Es igual. Eso lo sabes y lo sabrás. Di Stéfano sí. Me pongo de pie. Di Stéfano sí. Tenía las pelotas de coger el balón en la portería allí. Allí en su campo. Y hacer uno, dos, tres, cuatro. Con Real, con Gento, con el otro. Con todos. Pero la belleza no la vas a poder cambiar nunca en la vida. Porque es la que me enamoré. De... Los números. No, Di Stéfano, perdón. De Pelé. De Garrincha. De gente maravillosa. No te hablo de facturaciones. Facturaciones en fa... Puede meter un gol un tuercebotas. Recuerda lo que te digo. Un tuercebotas. No te digo... Tranquilo. No te digo de ese es un monstruo. Tu amigo es un monstruo. Ahora lo dices. No, no, no. Ahora no. Y lo sabes que lo digo. Pero en goles. En mentalidad. Pero fútbol... Los que hemos jugado a fútbol... Un tuercebotas. No es lo mismo tener dos maradonas. ¿Lo entiendes o no? No lo podrás comparar nunca con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la belleza no se compra y se vende. Se tiene o no se tiene. Y a la hora de facturar, puedes facturar de manera limpia. Un toque. Como hizo Gustavo Sánchez también. 38 veces en una liga majestuosa. Lo que no se puede hacer. Pero va el otro. Va el otro. Te hace 45... Perdón. 50. 50. Que tú me has contestado. 50. Dile a... Te voy a tirar una apuesta. Dile a Cristiano que pare. No dos años. Que le saca la diferencia. Que pare un año. Vale. Si es que lleva mejor porcentaje. En la Champions. Que va por delante. Vamos a ver. A Messi. No, no, no. Ahora te digo yo una apuesta. Dile a Messi. Dile a Messi. Sí. Que salga del Barça. Dile a Messi. A Messi no le puede decir que salga del Barça. Es el Barça. Dile a Messi. Es el Barça. Dile a Messi. Que tenga narices. No te has enterado. Es el Barça. Es más que Bartomeu. Es más que todo. Es Dios. Y ya me callo. Futbolísticamente. Es Dios. Y te lo digo, te lo dice alguien. Que si lo tuvieras tú, iría contigo. Con él iría contigo. Te diría, con él vamos al campo a verlo. Porque no sé vivir sin verlo. Te lo está diciendo un profesional. Como este señor. Como los que han podido jugar a lo mejor de manera profesional. Alguna vez. Me parece bien. Escucha. Entiendo lo que te voy a decir. Yo te lo voy a lavar siempre. No vas a lavar a Cristiano. Porque cada vez que hablas de Cristiano hablas de un rematador. Eso para empezar. Es un goleador. Dile a Messi. No, no es un goleador. Cristiano es un futbolista fantástico. Dime qué es. Mentalmente. Fútbolista, sí. Mentalmente. Mentalmente. A Messi le da mil vueltas a Cristiano Ronaldo. Mentalmente. A Messi le da mil vueltas. Para ti, vale. Yo te acepto la apuesta. Yo le digo a Cristiano que para dos años a ver si Messi le coge. Ahora te digo. Pero déjame hablar luego, por favor. Que yo puedo gritar más. Escucha, yo grito mucho. Mira, que grito una cosa. Yo voy a gritar. No. A gritar yo grito más que nadie. Pero le voy a gritar. Yo voy a gritar una cosa. Y te digo. Un programa tuyo, eh. Dile a Messi. Sí. Que salga de la zona de confort. ¿Y en qué zona de confort? Que no esté al lado de Dembélé. Que está en el mejor club del mundo. Bueno, de igual. Escucha, de igual. Oye, en la zona de confort. Por eso te digo. Por eso te digo. Que vaya por la Inglaterra. Que vaya por la Alemania. Que vaya a Italia. Que salga de la zona de confort. Que no tiene por qué rodearse de Suárez. Dembélé. Coutinho. Rakitic. Busquets. Que son muy buenos. Xavi. Iniesta. Piqué. Que acepte el reto. Que acepte el reto. Que se vaya. A ver qué hace. Que se vaya. Que es muy bueno. Pero que acepte el reto. Yo te lo acepto. Te voy a decir una cosa. En el Barça bien. Pero hay que ver de fuera. Claro. No. Escucha. En Argentina se le ve ya. Sí, muy bien. Pero Messi es buenísimo. Es buenísimo. Pero también todo lo que le rodea. También todo lo que le rodea. Es lo mismo que le pasa a Guardiola. Cuando sales del Barça. No. Yo reto. Reto públicamente. Reto públicamente. Vendré con números y todos. Y nos ponemos ahí. Reto. Y nos ponemos ahí. Incluso a goles. Que es la hostia. O sea, yo estoy alucinado. Vale, vale. Incluso a goles. Te voy a poner ahí. Hacemos. Con los años. Con todo. No, no, no. Te hablo de todo. Claro. Contra Leibar y contra Huesca. Con mi respeto. Yo te hablo de finales. ¿Ves cómo está? De finales y de semifinales. Hacemos el reto, lo hacemos. De finales y tiene 33 títulos. Lo hacemos. Y tú no tienes ni 25. Bayez. Bayez.